y qué pasa chavales aquí rayo la vida con un nuevo vídeo de así señores y como habéis visto en la portada hoy os traigo la casa que se ha construido paco básicamente esto es una especie de torre vigía vamos a decirlo torre de control le podéis llamar de muchas maneras pero está muy elaborada mirar en la imagen el tiene arriba todos esos gentavis de colores expuestos para exponerlos también y la verdad que está muy chula esta torre y creo grabarla porque esta construcción está muy lograda está muy guapa hecha y me ha molado mucho hay poca gente que se entretiene a lo mejor en arque en construir cosas elaboradas la verdad y hay que quitarse el sombrero y chapo chapo por esta gente que construye este tipo de cosas y chapo por paco porque tiene mucha imaginación también hay un canal de un inglés vale que construye cosas parecidas a estas vale muy guapas y el tío la verdad que sólo construye cosas vale abajo si queréis os dejaré el canal del chaval vale es un youtuber inglés que construye cosas muy guapas lo explica muy bien detallado con cantidades de que te hacen falta tanto pilares tal te lo especifica muy bien y básicamente creo que paco ha sacado esta idea del canal del chaval que tiene esta torre también hecha y la verdad que está muy lograda está muy lograda poder construir cositas así bastante curiosas ya sabéis que la lo que viene a ser circular en arc no podemos esperamos que a ver si meten algunas estructuras en plan circulares porque estaría muy bien poder construir algo circular es bastante complicado y te tienes que comer la cabeza como veis tiene un primer piso paco ha puesto un montón de trofeos aquí y luego una parte de arriba que subiríamos al ático vale donde tienes puestos en este caso el sus argentavis está muy chulo construir de cosas así luego está tarde tranquilos que os traeré otro barco que se ha construido paco pero nina en este caso paco nina un saludo desde aquí se ha construido un barco para cazar animales acuáticos nunca lo he visto la verdad que es muy muy original y os lo voy a traer también al canal para que veáis cómo caza paco en este caso tiburones mantas cada un montón de animales con ese barco acuático vale que se ha hecho para cazar animales acuáticos y en este caso os traigo la torre de paco 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 teca otro amigo también que tengo varios paco en el grupo y bueno un saludo desde aquí hermano porque te lo has currado haces construcciones muy chulas también tiene un templo en su casa también construido tiene una pecera súper guapa hecha también la verdad que tiene mucha imaginación a la de construir y bueno si buscáis también youtube mucha gente que tiene mucha imaginación y hay canales que te enseñan a construir este tipo de cosas o que te enseñan a elaborar estructuras bastante más elaboradas por así decirlo vale y nada os había traído esto porque me gustó llegué a su casa y no lo había visto hacía tiempo que lo quería que me lo dijo y lo quería haber grabado pero ayer estuve por su casa y dije ostia voy a grabar este esta torre tan chula que tienes tío que está muy guapa te la has currado muchísimo está muy elaborada y la verdad que poca gente a día de hoy me sorprende en arc todo el mundo hacemos casas básicamente iguales un cuadrado un cubo pero la verdad que hay gente que sigue se le ocurra un poquito más y hay canales que han dedicado el tema de la construcción un poco más elaborado y mola muchísimo poder construirte hay que tener paciencia sobre todo y hay veces que las pruebas de construcción directamente no las tienes que hacer en metal o en piedra sino hacerlas en paja y cuando veas que ya has completado el diseño que tú querías ya lo cambias a otros materiales para cuando tengas que equivocarte o algo así no desperdicias tantos materiales y nada señores espero que os haya gustado esta torre tan elaborada torre de vigía torre de control como queréis llamarlo la verdad que parece una torre de estas de aeropuerto vale la que controlan los controladores aéreos lo que tienen los controladores para controlar los vuelos que entran y que salen del aeropuerto y está muy guapo la verdad después se lo podía haber hecho mucho más alto pero no quiso hacérselo más alto se hizo una altura más o menos como que tiene todas las estructuras en su casa hechas y la verdad que está muy elaborada muy muy elaborada muy chula por eso lo ha traído al canal y bueno estaros atentos al canal que esta tarde también os traeré un barco acuático que vamos a cazar tiburones con ese barco acuático que es la trampa de paco nina light el barco que caza animales acuáticos vale señores un saludo suscribiros para los que no estéis darme like comentar y darle la notificación porque siempre me están diciendo mucha gente que en el afip no les llega a tiempo el mensaje de que he subido un vídeo darle a la campanita que es muy sencillo y nada más señores nos vemos en el siguiente vídeo y se despide rayito chao i cariño 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 Y I'm here waking up to the sun and the sun.